chavales qué tal cómo estáis vamos a seguir con la serie de cost of wisdom ayer os dije en el capítulo de ayer os comenté que los capítulos los vamos a hacer desde mi cuenta entonces os habéis perdido digamos el templo este del desierto perdón que acabo de despertar y estoy todavía y tiro tú pero en plan ayer no volví a jugar vaya pero bueno a ver este pibe que quiere bienvenida te puedo tentar que pruebe fuerte en la recogida de billotas para el típico minijuego no como hay uno en el desierto que de hecho lo hicimos ayer a ver qué me da vamos a probar vale pero como lo cojo en plan hostia no me hago 40 segundos a ver amos buenísima a ver la primera vez no es más falla un poquillo vale no rayéis vale lo pillo se pilla igual que en la en el otro minijuego vaya por así decirlo a la vez te puedo de estar bien con el bastón puede ser no nada tiempo con la verdad sí es ojito 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 que esta el último no lo he visto Ah, vale, que no hay tiempo El placer es que hay tiempo, pero ya me entendéis Hostia, menuda cagador, ¿no? Espérate Ah, pero ya no Ya no me va a dar nada, ¿no? Imagino Buenísima Ya no me va a dar nada, supongo ¿O qué? Claro, la he cogido todas, pero no me sirve de nada Así que vamos a probarlo otra vez Vamos a intentar no caernos Hacer lo de la muralla esta Rapidito A no ser que cambien de sitio, ¿no? No, parece que no cambien de sitio Vale Es que si voy así de rápido Me voy a caer, pero bueno Buenísima Yo me iba a caer Cien por cien Vamos con este rápido No, imbécil Hostia, no ve, qué diferencia Es que os lo he dicho La primera vez te pillan por un panado Porque no sabes muy bien dónde están O cómo funciona Pero bueno No ve, qué diferencia Omeruda mía Me va a dar más premios Vale, pero Es que quiero ver si me da la opción De hacerlo pero especial o algo Vale, no A lo mejor con más precios Se refiere a Se refiere a Simplemente más rupias Por si acaso Lo voy a poner por aquí, ¿vale? Voy a poner aquí un cofrecito Un tesoro Para acordarme Y cuando dejo volver Y aquí Que se me olvidó poner la marca Bueno, que está la cueva esta Pero Como la cueva en este juego No se pone un tígolo o algo Si no lo has conseguido todo Pues voy a poner esto, por ejemplo Vale La bala había visto algo raro Me ha quedado lorísimo Voy a poner eso Y ya yo en mi partida Se ha quitado Sí A menos porque he estado cerca ¿No? Vale Entonces Pues ya yo en mi partida Tranquilamente Pues Entrar en la web y demás Pero en los capítulos Pues no me quiero estar aquí O sea, yo que sé Este capítulo Va a durar 15 minutos Pues no quiero estar 15 minutos ahí En la cueva Intentando ver Cómo se hace, ¿vale? El problema es que Ayer, por ejemplo Os lo dije Voy a investigar la cueva No sé qué En plan Pues claro Encontramos la cueva Pero me fui Porque dije No voy a estar todo un capítulo En esa cueva Y os dije Que ya en mi tiempo Digamos Hostia Esto hay que hacerlo Y va a conseguir Completar esa cueva Pero claro No puede jugar No tengo tiempo Así que Model mía Vale Con ese estudio Hay que hacerlo de otra forma Vamos a ir matando En primera vez Vale, vale Va a morir Pero bueno Vamos a volver De aquí Cuidado Que viene el otro Vale Buena O sea Pensaba que La pibesa Iba a morir No No me acuerdo Ni cómo se llama La araña esa Ahora que lo pienso A ver A ver Si pongo esto Tiene una espada De metal Así que me van a hacer daño Sí Vale Tiene el escudo Voy a tener que matarle Yo En plan Voy a poner a este pibe Para que dé también Al otro Y ya estaría Cuidado Cuidado Hostia Ya está Ya está No veis que hostia Me ha metido Hostia Quítame Que duda Vale Lo memorizamos Ya tenemos Albo Obli Albo Al nivel Dos Vamos con las rupias Vamos con el cofrecillo Obviamente Esto que todavía No sé Para qué sirve Pero bueno Yo lo voy consiguiendo Esto es lo típico ¿Qué es lo típico? ¿Qué es lo típico? ¿Qué es lo típico? Joder Parece que había saltado Fuera de la pantalla A ver Me parece súper guapo Es que esto es increíble Chavales Un celda 2D Que podamos saltar Por la copa De los árboles Que podamos venir aquí Sin ningún ítem Ni nada Simplemente Saltamos Y punto Esto es la hostia La verdad Imagino que Para los que solo jugaron Breath of the Wild O Tish of the Kingdom O celdas de ese estilo Bueno Que celdas de ese estilo En específico Estaba en esa zona Pero ya me entendéis Hostia No sabía que se podía girar aquí Es que he visto el sello No os penséis Vale Esta cueva No he ido Vale Pues vamos a hacer una cosa El sello estaba aquí ¿Verdad? Pues vamos a ponerle un decho Y ahora vamos Lo pongo por si acaso Me desvío luego Porque no sé No sé cuánto va a durar Esta cueva Parece que nada Hostia Que pongo Vale Espérate 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 Vamos a subir Y que puedo poner Para subir Para ganar los nazis Pues no sé La verdad Porque ya vemos Que la madera No sube Yo siempre lo voy a traer Pero vamos Que va Pero Increíble Como subo aquí Nada Yo creo que estamos En una cueva Que no podemos avanzar Ahora Yo creo Porque Claro que A ver En estos juegos Tienen mucha libertad Vale Pero sí que es verdad Que hay cosas concretas Como en esta cueva Por ejemplo Que necesitas Algún Más que ítem No Una copia De algún monstruo O de algún objeto Y a veces Pues no tienes Ese ítem Por así decirlo Y no puedes conseguir Esa cueva O O lo que sea Seguir adelante Como tal No pasa en esta celda Porque es libre En ese sentido Y por un ítem No te van a negar Que tú sigas A una parte del mapa Pero sí que es verdad Que utilizan Las cuevas Y demás A este modo En plan Que necesitas esto Y sin esto No lo vas a conseguir Pues nada Vamos a ver Un marcador De esto ¿Dónde? ¿Pone el número De los que se puede poner? Sí 30 Así que nada Vamos a ir por el cello Vale Aquí no puedo saltar El tirón A ver O sea Mira una rana Hostia Verde Es que la rana No la tengo O sea Vale Este es el boteo De ahí Ahí estamos ¿Cómo se llama? Groante Pero imagino que la rana No me servirá Para esto ¿No? Para la cueva Yo creo que no Creo que no No he hecho No he hecho Dos mobles Pero como Qué pesazón ¿No? A ver Tengo Tengo bebidas O qué Bueno Pues bien Vamos a curarnos Bien poquillo Me encanta esto Me encanta también lo de las bebidas Que no hayan puesto comida Como en Red The Way y yo te quito Dino que dentro de lo mismo ¿Vienen? No, dentro de lo mismo Haberlo cambiado un poquillo, ¿sabes? Estaba muy guapo, la verdad Y además que son todo bonitas, la verdad Las bebidas Llego, obviamente Me queda uno en la primera tarjeta Que cuando complete la primera tarjeta No sé a dónde tengo que ir La verdad, ahora que lo pienso Me imagino que si voy a otro de sellos Aparece, ¿no? Sí, me imagino que será así No, todo está claro Pero me imagino que sí En esa cascada Tiene que mirar Pero yo creo que no podemos hacer nada A ver No me da sumergir Menos que por qué Y no me da sumergir Obviamente O sea, que tampoco cubre el agua Que no me puede sumergir O es otra cosa Sí, ya he visto que es por eso Vale Vale, sí Pues nada Vamos a entrar ya al objetivo Vamos a salir por aquí Del Largo Ilia Y vamos a ir yendo al objetivo ¿No? ¿O qué? También este cambio De la cuenta Y demás Me viene bien Porque como no tengo tanto tiempo Para jugar Y juego directamente en mi cuenta Pues estoy jugando al juego Pasándome el juego Por primera vez y demás No como en la otra cuenta Y estoy avanzando en el juego ¿Por qué? Porque si me pongo a grabar Esta serie con la otra cuenta Pero por ejemplo Ahora aquí Estoy jugando en mi cuenta Mientras grabo Entonces mato dos pájaros de un tiro ¿Vale? Porque no tengo tiempo Mucho tiempo para Para jugar Pero claro Si juego en mi cuenta Para avanzar en el juego Valgo el segundo No, tía Grabando Entonces ya Perfecto A ver Que se maten un poco ahí Nosotros vamos a pirarnos A ver ¿Esto qué haces? Para subir aquí Me imagino Ah, bueno Vale, mirad esto No sé qué es eso, ¿eh? No, 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 no No, no, no He salido un rato Vale, a este Seguro que es alguien Al que tenemos que encontrar Dentro de la grieta O algo No sé de qué grieta Pero no Pues no sé Ya veremos Madre mía la voz Es que me acabo de despertar Y esto hay que no vea Vale, tenemos que poner otro Ahí estamos Hostia Llego, ¿no? Vale Claro A lo mejor En estos árboles No me puedo subir ¿O sí? Vale Esta zona Creo que esta zona Es la que yo creo que es Que es del trailer Vale, vale Sí Claro, pero Como no tenemos bombas Bueno, no sé Qué tirar ahí La verdad Pues no sé qué tirar La verdad A ver Si pongo Si he hecho a este tío Por ejemplo Si he hecho a este tío Que es volador ¿Va a hacer mucho? ¿O qué? Al menos sí No, pero Le dan fácil Hostia Al que me meto ahí A espadazo La pongo Es mala idea No, pero la cosa Es que Los desgastemos Un poco Aunque sea Toma tonto Vale, son medio tontos Así que vamos Así No, al otro Vale, se va a comer Con otro golpe Hostia Se va a comer Con otro golpe Pero No pasa nada Lo cambiamos Hostia He rosado Zungo Vale Si yo pongo Esto aquí ¿Qué pasa? Le pese daño No mucho Pero bueno Vamos a probar Me estoy regando Muchísimo O sea Estoy loquísimo Vale Uno muerto Vale Cuidado Vale Pero estos son de lanza Nivel 2 O sea Esta gente No tienen Escudo Lo que pasa Es que si Que harán Bastante daño Hostia Me he despistado O sea Vale Me he despistado Hostia No voy a A ver Porque tenemos que ir Por Vale Es que todavía En verdad Estamos un poquito Golero O sea Realmente Creo que no es por aquí Pero bueno Tendré que encontrar A este pide Bueno chaval Lo vamos a ir Dejando por aquí Vale Porque me tengo Que ir dentro De nada Y todavía No he desayunado Entonces nada Espero que os haya gustado Este capítulo Volveré a hacer Un capítulo En directo Vale Pero dejadme Que estoy aquí Configurando Un poquillo Y como Tengo tan poquito Tiempo Lo estoy intentando Hacer poco a poco Cada día Pero bueno Ya mañana Total Que a lo mejor Ya pronto Haré otro directo Vale Lo voy a guardar Otra vez Que nunca Hace favor Y nada más Así que nada Esperadme A ver cuando Haga un directo De estos juegos De Fortnite O cuando sea Vale Lo iremos Lo iremos viendo Así que nada Si habéis llegado Hasta aquí Un like Suscribiros Comentad Lo que sea Y nos vemos En el próximo vídeo En el próximo capítulo De esa serie Y la 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 De esa serie De esa serie